Buenas, mi nombre es Carlos Andrés Valencia Patiño, soy estudiante de medicina de último año de la Universidad de Antioquia y hoy les voy a hablar sobre la leucodistrofia metacromática. La leucodistrofia metacromática es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por la deficiencia de la isulfatasa A. Esta es una enzima alisosomal relacionada con el metabolismo de los sulfatos que es abundante en las vainas de melina. El déficit de esta enzima lleva pues a una acumulación de los sulfáticos del sistema nervioso central que a su vez hace que existan una serie de trastornos motores y negros cognitivos que son de carácter progresivos. Hay unos casos raros en los que la leucodistrofia metacromática no se debe a una deficiencia como tal de la isulfatasa A, sino a un déficit en el activador de fincolípidos, la saposina B, o SAP B. Pero estos son casos bastante raros. Como les había mencionado pues es una enfermedad autosómica recesiva que quiere decir que para que se manifieste clínicamente la enfermedad el sujeto debe poseer una mutación patológica en ambos alelos del gen. Entonces, al existir la mutación del gen que codifica para la isulfatasa A, eso lleva a que exista una deficiencia o disminución de la actividad de la misma que conlleva a su vez a una acumulación de los sulfáticos en el sistema nervioso central y periférico. Esto hace pues que se forme de manera normal la mielina. Sin embargo, al acumularse los sulfáticos y hace que disminuyan los cerebróxidos y hace que la mielina sea inestable y se rompa. Esta acumulación también de sulfáticos en los lizosomas de los lingüedendocitos hace que se desprenda el citoplasma celular, liberando una serie de sustancias tóxicas que matan a las células y no permiten el mantenimiento de la mielina. También hace que exista una degeneración absonal que hace que se pierdan las neuronas y aparezca la torre cerebral y cerebrosa, llevando pues finalmente a estos trastornos neurodegenerativos a nivel motor y neurocognitivo. Esta pues es una patología bastante rara. La frecuencia se estima que está alrededor de entre 1 en 40.000 y 1 en 160.000. El gen que codifica para esta enzima se encuentra en el cromosoma 22, en el plan solar o el cromosoma 22. Se han encontrado alrededor de 160 mutaciones de este gen, lo que constituye pues que sea una entidad bastante heterogénea. Dentro de las presentaciones clínicas vemos unas tres principales que son la forma infantil tardía, la forma juvenil y la forma del adulto. En la forma infantil tardía encontramos que esto se manifiesta generalmente entre el primer y segundo año de vida. Esta junto a la forma juvenil son los casos más frecuentes que tienen un fenotipo más grave y progresan más rápido y también tienen un peor pronóstico pues el desenlace de la enfermedad, la muerte del niño, años después de aparecer, pocos años después de que aparecen los síntomas, que se caracterizan pues por un retardo en el desarrollo psicomotor, con pérdida de las etapas moderativas adquiridas, puede presentarse crisis epiléptica, dar reflexia, atrofia muscular, que te aparece despástica, disfagia, problemas respiratorios, ceguera, sortidera, etc. Entre la variante o la forma juvenil encontramos que esta aparece entre los cuatro y doce años. Esta se divide en dos, una forma precoz que es antes de los seis años y una tardía que es después de los seis años. Esta se caracteriza por una dificultad en la aprendizaje escolar, trastornos en la conducta, dificultad en la marcha, incontinencia, disfagia y signos intrapiramidales. Y el desarrollo esta generalmente lleva entre 20 años más. Lo particular de esto es que puede confundirse con otras entidades que den síntomas parecidos. En la forma del adulto que se da después de los doce años hasta los setenta años, se cursa pues con trastornos del comportamiento, deterioro cognitivo, alteraciones de la personalidad, disminución del rendimiento intelectual, ansiedad, pensamientos desorganizados, puede encontrarse depresión, psicosis, esquizofrenia y paranoia o paranoia. Vemos pues que es fácil confundir este tipo de pacientes con pacientes psiquiátricos. Entonces, de manera ilustrativa o como recomendación, sospechar en pacientes que previamente no tienen antecedentes psiquiátricos que aparezcan con estos síntomas, sospechar la leucobistrofia metacromática. El diagnóstico de esta enfermedad es bastante difícil, puesto que existe muy poca evidencia, poca literatura respecto a la enfermedad. Son muy pocos los estudios que existen y se conoce muy poco la enfermedad. Y lo más importante es que, como médicos, encontremos o sospechemos la enfermedad. Y teniendo en cuenta, pues, que la mayor de las veces se presenta en edades tempranas, es importante, pues, hacer el diagnóstico. Sin embargo, las herramientas que tenemos para llegar al diagnóstico son la bioquímica, el análisis de las mutaciones, exámenes imaginológicos, histopatológicos, neurofisiológicos y hay una forma de hacer un diagnóstico prenatal. Dentro de la bioquímica, vemos que puede haber un aumento de proteínas en líquidos cefalorraquidos. Se puede hacer una medición de la actividad de la enzima en orina, en leucocitos o fibroblastos cultivados. Luego de obtener estos resultados, vemos que si la actividad de la enzima está menor al 10%, constituye una leucodistrofia de matacromática verdadera. Cuando la actividad de la enzima está entre un 10% y un 80%, es probable que tenga la leucodistrofia. Para confirmar, se hace una recolección de orina en 24 horas, se miden los niveles de sulfato urinario, y cuando se encuentran bandas fuertes, se confirma el diagnóstico. Cuando hay bandas livianas, se cataloga el individuo como portador, y cuando las donas están ausentes, es un individuo sin una enfermedad. Cuando la actividad de la enzima está entre el 25% y el 60%, pensaremos en que haya un posible déficit del activor del fringolípido SAP B. Entonces, se hace lo mismo, se recoge la orina en 24 horas, cuando hay bandas fuertes, se confirma el diagnóstico. Cuando hay bandas livianas, se debe aplicar el test para los alelos, con el fin de diferenciar entre el portador y el que tenga como tal la enfermedad. Y, pues, cuando las bandas están ausentes, pues, no se hace el diagnóstico, porque no existiría la enfermedad. Dentro de los estudios imaginológicos, encontramos, pues, que la resonancia magnética es la que mayor nos aporta información. Entonces, en la resonancia magnética encontramos hallazgos como hiperintensidad que se extiende de forma simétrica en la sustancia blanca a nivel impratentorial y periventricular supratentorial. A medida que la enfermedad avanza, se afecta el cuerpo calloso, la sustancia blanca cerebral y los trayectos cortico-penales, la cápsula interna y el talán. Dentro de la histopatología, vemos que hay depósitos de gránulos metacromáticos, tanto a nivel de los tejidos viscerales como en los nervios. Se evidencia la desminimización y la degeneración de la sustancia blanca. En el electrocefalograma, es importante porque podemos ver que antes de que se dé el inicio de la enfermedad, puede haber hallazgos que sugieran o que sean anormales, como las ondas lentas y de amplitud aumentada, y una velocidad de condición nerviosa que está disminuida de manera diferente como diferente. El diagnóstico prenatal, que a modo de ver las cosas puede llegar a representar un pilar importante en el manejo de esta entidad, se hace a través del cultivo celular del líquido aniótico y de la vellosidad escoriónica. Este es importante ofrecerlo a los pacientes que hayan tenido hijos previamente con la leucodistrofia metacromática. Y ya terminando, refiriéndonos al abordaje, manejo y tratamiento de estos pacientes, es importante mencionar que no existe un tratamiento específico para la leucodistrofia metacromática a excepción de lo que es el transparente de médula ósea, pero que es en solo casos seleccionados, que además no ha dado una cura como tal de la enfermedad, sino que retarda la aparición de los síntomas. Entonces, es importante que a estos pacientes les hagamos un abordaje de manera integral, tomando cada uno de los síntomas y signos que pasan en el paciente. Entonces, en los casos que requieren corrección, podemos dar fisioterapia, fármacos antihispáticos para manejar la parte motora. Con el fin, pues, de mejorar la marcha, la deambulación, disminuir al máximo las contracturas y las complicaciones asociadas. También se le va a dar fisioterapia respiratoria, puesto que a estos pacientes, por problemas de infagia, presentan muchas infecciones pulmonares. Como esta es una enfermedad que es catabólica y hay pérdida de masa muscular y todo lo demás, es importante darle una nutrición adecuada con un soporte, un adecuado aporte de calorías para que estos pacientes tengan una mejor aceptación o una mejor respuesta y que sea, pues, de menor progresión en el tiempo respecto a los síntomas. Debe administrarse también fármacos antiepilépticos para el control de la crisis, que pueden no ser fácilmente vivenciales, puesto que es difícil en estos tipos de pacientes por las condiciones motoras, por así decirlo. Y lo más importante es acompañar y adaptar al paciente en un contexto educacional en el que tenga una red de apoyo tanto de la familia, de los amigos y de los personales asistenciales. Con eso, pues, lo que buscamos es brindarle una inclusión social a los pacientes y mejorar la calidad de vida de los mismos. Muchas gracias.